Hola, espero que estéis bien. En este vídeo vamos a ver el toque básico de la colombiana tocando por mi y si séptima. Lo más importante es la entrada o estribillo que con la cejilla al 2 sería así. Vamos a hacerlo más despacio. Aquí lo más destacado es que el primer de los cuatro acentos que tiene el compás, este sería el primero, y el segundo es cuando estamos subiendo con el índice para arriba. Ese es el segundo acento, y este es el tercero, bajo, y el rasgueo en el cuarto. Primer acento, segundo, tercero. Por eso suena un poco a contratiempo. Como es normal hacer una falseta al principio, podemos hacer esta. Muy bien, esta falseta la haríamos con arpegio arriba y abajo. ¿Viste? Empezamos por la primera, segunda, tercera y otra segunda, primera. Bueno, esta falseta la podemos repetir a lo largo de un cante si fuese necesario. También hay unos arpegios muy socorridos que nos pueden servir como pequeñas falsetas. Vamos a hacerlo más despacio. Cuando llegamos a la cuarta cuerda paramos y luego damos con el índice, la tercera índice también. ¿Has visto? Y lo mismo en mi. Los acordes que ponemos en un cante son siempre los que estamos viendo mi y si séptima. Además, se pone la, la mayor, y también, aunque no siempre, se pone el do sostenido séptima, y es como si séptima, dos trastes más arriba, que siempre va a ir a fa, o fa menor o a fa menor séptima. El ritmo podemos mantenerlo durante el cante como el estribillo que veíamos al principio. Pero este ritmo podemos hacerlo también la primera mitad repitiéndola. Fíjate. Y das el bajo y cierras cuando quieras. Entonces puedes estar, por ejemplo, en la durante el cante. Y cuando cierras con el bajo, ya cierras con rajeo. Si este ritmo te cuesta mucho, pues puedes tocar por rumba o por tangos. Fíjate. Rumba. 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 Aunque, en mi opinión, el toque más bonito es el que estamos viendo. Rumba. Rumba. Si queréis más falsetas, podéis ver el vídeo de mis falsetas de colombiana. Os dejo aquí el enlace. Y sin más, me despido agradeciendo vuestros comentarios, me gusta y suscripciones. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!